Tres atletas de Hexatlón México que encontraron la fama en Televisa. Buscando nuevas oportunidades, estos atletas encontraron un lugar en la televisora de enfrente. El camino hacia la fama se ha transformado en un proceso bastante complicado para algunas personalidades dentro de Teugasteca, siendo los reality show la fuente principal de entretenimiento actualmente en la programación estelar de la televisora, logrando llevar nuevas ideas a la pantalla, esperando así lanzar al éxito a aquellos atletas que buscan un lugar dentro de programas importantes como Hexatlón México. Desafortunadamente para algunas importantes personalidades, las puertas en TV Azteca se cerraron fuertemente desde su eliminación de Hexatlón México, por esa razón los participantes decidieron dar un salto a Televisa para buscar nuevas oportunidades, siendo la televisora de enfrente la que les logró dar un espacio durante sus pruebas con nuevos reality show. TV Azteca se encuentra en crisis. En los últimos años, TV Azteca ha ido en decadencia junto a sus programas más importantes como lo es Hexatlón México, dejando ver las fuertes fallas de la producción ante errores que podrían ser evadidos si pusieran un poco más de atención a todo lo que involucra crear un reality show tan demandante, por lo que los televidentes han mostrado su molestia mediante las redes sociales. En cada uno de los pasos de TV Azteca, los televidentes siguen señalando sus fuertes errores, siendo uno de los momentos más críticos para la televisora, la cual ya no sabe qué camino tomar para volver a lanzar sus programas más relevantes y recibir el mismo apoyo de antes. Es por eso que algunos de sus atletas de Hexatlón México decidieron huir antes de que se hundiera el barco. Los atletas que encontraron trabajo en Televisa, llegando a Guerreros para probar su fuerza y habilidad, el ex atleta de Hexatlón México encontró en Televisa un buen lugar para desarrollar su carrera artística, logrando tener un espacio en diferentes programas y reality show como Las Estrellas Bailan en Hoy, donde terminó por enamorar a todos los televidentes con su carisma e increíble personalidad. Daphne Montesinos. Televisa logró darle un espacio en uno de sus reality show más importantes, dejando ver una faceta totalmente diferente de la ex atleta de Hexatlón México, donde dejó claro que Televisa sería su nueva casa. Maki González. Brincando de TV Azteca a Televisa para finalmente regresar a TV Azteca en una nueva temporada de Hexatlón México, la querida atleta demostró ser un camaleón dentro de las competencias, logrando adaptarse a Guerreros para sorprender a todos sus seguidores, sin embargo a diferencia de sus compañeros, su corazón regresó a la televisora de la Jusco. Atravesando un camino difícil, todos los participantes de Hexatlón México han tenido que enfrentarse a diferentes retos para permanecer dentro del agrado de la gente, por lo que algunos tomaron la oportunidad de partir a Televisa para nuevos proyectos.